Culpable fue declarado por un juez de Managua, el adolescente que participó en el asesinato de las hermanitas de 7 y 10 años, el pasado 2 de septiembre del 2022, en Ciudad Belén, en el Distrito 6 de Managua. El fallo de culpabilidad fue dado a conocer por el juez Roger Sánchez, titular del juzgado primero especializado en niñez y violencia, por el Ministerio de Ley. El representante de la Fiscalía pidió seis años de cárcel, que es la pena máxima que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, para adolescentes que infringen la ley. En los asesinatos también participaron Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, y su novia Alison Salgado Rugama, de 18 años, quienes fueron declarados culpables en diciembre del 2022 por la jueza Aleida Irías, del juzgado segundo especializado en violencia. Tras matar a las niñas, envolvieron los cuerpos en un colchón y los fueron a botar a un basurero, a pocas cuadras donde vivían las menores. El Ministerio Público contó con más de 30 testigos y pruebas científicas. Una de las pruebas más contundentes que se ofreció en juicio fue el ADN de los sujetos encontrados en los cuerpos de las niñas, en cable y bloque que usaron para matarlas. En el caso de los dos sujetos mayores de edad, la Fiscalía pidió prisión perpetua y 100 años de cárcel. Para Noticias 12, Luisa Centeno.